muy buenos días bienvenidos a su canal cat bombay pues vamos a visitar en esta ocasión walmart plateros a ver que nos encontramos pues vamos a comenzar con este bonito recorrido a prichos en walmart plateros ya llegó aquí la navidad a prichos vamos a ver qué más nos encontramos aquí ya hay toallas de diferentes colores verde rojo azul claro de nochebuena con pingüino con muñeco de nieve y bueno pues miren nada más estas preciosuras que nos venimos a encontrar aquí no saben me encantaron yo no las había visto incluso no sé si salieron el año pasado yo creo que no porque yo no las vi o no alcancé pero me encantaron miren siguen teniendo bastantes artículos de halloween por lo mismo es que no hay espacio donde exhibirlo de navidad esperemos que se acabe pronto para que ya empiecen a exhibir más cositas porque casi por lo regular en todos los pechos hay lo mismo a excepción de las botitas estas que encontré de lentejuela pero como que faltan bastantes cosas ya en las historias de instagram les había subido las ofertas pero por si no las vieron o no me siguen allá pues se las vuelvo a colocar aquí para que ustedes sepan lo que hay en oferta y lo de cine está ya en 3.01 qué otra cosa vi creo que nada más bueno lo de tiki está en 8.02 me parece pero mejor revísenlo en mí en el instagram ahí les puse actualización de las ofertas el día de hoy entonces hay varias colecciones que están en oferta aprovechen revisen en sus walmart a ver si ya están en oferta y aquí me vine a encontrar también el antibacterial de starlight pero yo ya lo compré en bodega rural santa lucia y miren me encontré este llavero de unicornio es que la cámara no le hace justicia a los lentes pero están bellísimos la verdad es que si se los recomiendo están padres miren la verdad es que se me hizo muy extraño que todo lo de tiki estuviera supuestamente en 18 90 entonces pues me llevé varios artículos a checar en el verificador y pues resulta que sí que están en 8.02 por ahí me encargaron que cuando baje a 3.01 les avise claro que sí con mucho gusto yo les aviso cuando baje a 3.01 si es que me entero a tiempo es que me entero a tiempo Y pues aquí hay vasos navideños y tazas navideñas, que la verdad es que a mí las tazas no me encantan tanto, pero si ustedes están interesadas aquí hay, aquí hay nubecitas, arcoiris, por si también andan buscando, aquí hay, hay de las tablitas botaneras y los portacuchillos, entonces vénganse a dar una vuelta acá a Walmart Plateros. Esto yo no lo había visto en ningún otro Walmart, los adornos estos, y ahora acompáñenme a Walmart a ver qué novedades navideñas nos encontramos o alguna que otra oferta, por qué no. Gracias por ver el video. Vamos a la zona navideña, me encargaron que le hiciera tomas a toda la colección de puntos, ahorita vamos a buscar a ver si aquí hay, según yo sí había, pero vamos a checar. Digo, todavía no terminamos de revisar la zona navideña, esperemos que todo lo que es de puntos esté por la parte de atrás o en el siguiente anaquel, porque miren aquí están los juegos de baño, las toallas, los mandiles, los pie de camino, las servilletas, entonces vamos a ver si en el anaquel que sigue, sí miren aquí está. Aquí está todo lo de puntos, si necesitan algún precio en especial, con mucho gusto déjenmelo en los comentarios y yo se los coloco ahí, no se preocupen. Gracias. 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 Bueno, gracias a Dios ya estamos llegando al fin de semana, es quincena, hay muchísimo tráfico y hay muchísima gente en las tiendas. Entonces, créanme que yo pasé súper temprano aquí a Walmart Plateros y ya había filas larguitas de clientes, entonces digo, la verdad es que a mí me gusta visitar las tiendas muy muy temprano, porque compras a gusto, tomas a gusto tus videos, tus fotografías, llegas a la caja, pagas. Entonces, a mí me gusta visitar las tiendas temprano, siempre que se pueda, porque si no se puede ni modo, ¿verdad? Pero sí es como mejor, entre más temprano mejor, a mí me gusta más. A ustedes, ¿a qué hora les gusta ir al súper? Cuéntenme, ¿a qué hora les gusta ir o a qué horas pueden? Estos adornos de cerámica ya se los he mostrado, he tenido la fortuna que a Walmart que visitó me los he encontrado. Lo que quisiera destacar de aquí de Walmart Plateros es que les dejaron su protección de plástico, lo cual se agradece mucho, porque estos adornos son especialmente delicados y se rayan con mucha facilidad. Entonces, los que están aquí van a estar en excelentes condiciones. Bien, y miren pues lo que les comentaba, ¿no? Que lo de Tiki no está identificado como con su precio de 8.02, pero ya está en su segunda rebaja. Y al igual que piñas, que también ya está en 8.02, búsquenlo en sus prichos. En estas mantas de novedad, cola de sirena, que hay en azul verde y morado lila. Por supuesto que a mí me encantó el morado. Y pues acá andando por jardinería andaba buscando yo una maceta, que por cierto no encontré, pero bueno, ya me la encontraré por ahí. Este, encontré este carrito con ropa que dice de dama, pero no es de dama, es de niña. Entonces hay muchísimas playeras en $30 pesos de diferentes colores. Miren la maravilla que me vine a encontrar estos antifaces con temática de unicornio, herreno, gatito. Este es el párcito, es el antifaz y los calcetines. Están preciosos, yo creo que estoy tratándome de convencer de comprar el gatito. En estas calcetitas brillosas, son tres pares por $99, pues yo creo que estaría padre como para cuando haces una pijamada o al día siguiente del recalentado de navidad o de año nuevo que bajas en pijama, pues con tus calcetitas. Se me hace como que para eso lo podrías usar o para dormir, porque ya ven que ahorita se vienen los buenos fríos. Oigan y platíquenme, si están leyendo ahorita algún libro, yo estoy leyendo Demasiado Amor de Alfaguara. La verdad es que está padrísimo, está súper interesante, me tienen bobada, leo una página tras otra, se los recomiendo muchísimo. Pero ustedes recomiéndanme algún libro, ¿qué libro están leyendo en este momento? Amor de Alfaguara. Amor de Alfaguara. Gracias por ver el video. 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 Bendiciones a todos y felices compras.